La Dirección Municipal de Turismo instaló un stand en la Feria de León 2012 con la finalidad de promocionar a la ciudad de Guanajuato, esto gracias al apoyo que recibieron de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado. En el stand se estarán promoviendo sus atractivos turísticos, sus servicios y en forma especial también el Museo de las Momias. La Dirección Municipal de Turismo considera que es una oportunidad muy valiosa la de promover la ciudad de Guanajuato ante una cantidad aproximada de 85.000 personas que visitan el área denominada Pabellón Guanajuato. El stand se mantendrá abierto durante la Feria de León, en donde se entregará folletería con información sobre sitios turísticos, hoteles y restaurantes. Esta es la primera acción de promoción turística en el año, con la finalidad de darle impulso a la ciudad en un mercado importante como lo es la Feria de León, considerada como una de las más importantes a nivel nacional. Para MV Noticias, con imagen de Víctor Torres, informó Toño Cano.